...el hábil en la ejecución del penal. Y justo cuando cae el telón del primer tiempo, Renato Cesarini convierte su primer gol. Gol de Renato Cesarini. Un excelente remate de Giraolo. Y cuánta gente que festeja en el estadio. Le entra caminando, derechazo fuerte, un arquero que apenas se mueve y el gol para Renato Cesarini. Y este gol va a alimentar las esperanzas y la especulación del equipo que hace las veces de local en cancha de su adversario. Martino cambiando para Cesarini. El centro para Acosta. Está bien ubicado. La bajó de cabeza Ramos. ¡Gol! Golazo de Neusolboy de Rosario Ramos. ¡Qué bien! Pero qué bien que se la bajó Acosta de cabeza. Y el derechazo te volea. Al palo izquierdo para decretar la paridad. Un verdadero golazo. Yo creo que hace tiempo que no veía una conquista de esta magnitud. ¡Penal! ¡Penal! De Pertalot. Se acostó Almidón cuando lo iban a cruzar. Es bastante difícil poder precisarlo, Alejandro. Santa María con la ejecución del penal. Después de los 20 minutos del segundo tiempo, Neusol se puede poner en ventaja. Santa María. Santa María. ¡Gol! ¡Gol de Neusol! Remate asegurado. El arquero ni se persignó. Santa María. Santa María. La colocó muy pero muy bien a la derecha. El arquero fue para el otro lado, Enrique. Apenas se movió. Fue muy fuerte el remate. Este es el derechazo. ¡Gol! ¡Gol!